Hola, ¿cómo están familias? Yo les bendiga. Estoy aquí de nuevo, de regreso. Este, no había subido videos porque no tengo quien me grabe y este video no sé cómo vaya a salir, pero estoy intentando lo mejor de mí. Entonces ahí comprendanme, ¿verdad? Por favor. Miren, ahora voy a preparar unas mollejitas de pollo. Aquí están, miren, ya lavaditas. Estas mollejitas antes las lavé y las puse un ratito en agua con dos cucharadas de vinagre para que se les quite ese olorcito que traen mal, ¿verdad? Y las voy a poner a cocer. Aquí tengo ya la olla con agua. Y las voy a poner a cocer con un pedazo de cebolla. Este ajo grande y las voy a poner en esta ollita. Esto es para cocerlas. Y para el chilito que le voy a poner, aquí tengo un jitomate. Es un chile ancho, ya desvenado, miren, ya limpio. Y son dos chilitos moritas. Un ajo. Acá tengo otro ajo que esto lo voy a moler en el mocajete para ponérselo ya que esté dorando yo mis mollejitas. Y son cuatro pimientas y un puñito de orégano. Ahí se ven. Esto es lo que le voy a poner a estas ricas mollejitas. No sé si a ustedes les gustan. Aquí en la casa nomás a mí me gustan. Así es que ahora los voy a preparar. Por eso es nada más medio kilo. Y les voy a poner estos ingredientes a ese medio kilo. Y este, bueno, a un nietecito y a mí nos gustan. Y pues me da mucho gusto estar aquí de regreso. Compartan mis videos. Ahí pónganle aún su dedito arriba, por favor. Y pues ahorita les voy a poner a cocer todo esto y ahorita nos vemos. Aquí en este mocajete es donde voy a moler las especias. Y las especias. Ya que esté todo bien molidito y que estén ya este bien cociditas las mollejas, bien doraditas. Entonces ya ya que se lo vamos a agregar ahí. Y que salen bien ricas. Les van a gustar a sus familias. Prepárenlas. Prepárenlas. Y además es algo pues muy barato, ¿verdad? Es algo el tecnológico. Entonces esto aquí lo tengo ya bien molidito. Aquí lo dejo y ahorita que estén ya mis doraditas las mollejas, ya se lo pongo ahí. Miren amiguitos, aquí tengo los chiles ya molidos, cocidos con el quitomate. Ahorita los voy a moler. Los voy a moler para echárselos ya las mollejitas. Ya ahorita que las dore. Miren amiguitos, aquí puse ya el aceite a calentar. ¿Listo? Para echarle las mollejitas. Para que se comiencen a dorar. Para que nos queden bien sabrosos. Les voy a agregar. Los voy a subir un poquito para que se comiencen a dorar rápido. Y acá estoy cociendo un arroz blanco, ¿verdad? Para ponerlos ahí un poquito. Y aquí tengo media cebollita fileteada. Estas cebollitas se las voy a poner ya que estén doraditas. Aquí me voy a estar un ratito, ¿verdad? Este, moviéndolas para que se... Para que pierdan esa humedad que traen. Y ya se sequen y puedan este, dorarse. Miren, yo ya que estaban cocidas. Las hice así en pedacitos. Para que sean más... Que estén más prácticas para comer de gusto, pues. Miren. Salen bien sabrosas. Hagan las amiguitas y verán. Que les van a gustar a sus niños, a su familia. Y así como les digo, acompañados con arrocito blanco. Mmm, qué delicia. Aquí en la casa nada más a mí me gustan. Y a uno de mis nietecitos, pero pues él está chiquito. A los demás no les gusta. Pero quedan bien ricas. Ahorita que se adoren ya, los veo. Aquí ya están, miren, doraditas. Los doraditos ustedes lo van a dejar al gusto, ¿eh? Lo que ustedes quieran. Yo aquí lo voy a dejar así. Y le voy a poner la cebollita que tengo ya aquí silenciada. Voy a dejar ahí, me va a quedar bien el sabor. Que se cristalice un poquito la cebolla. Para ponerle ya el... El condimento que tengo molido aquí en el morcajete. Un ratito así le damos vuelta. Para que se nos cristalice bien, bien la cebollita. Ay, amiguitas, pues. Uno a veces está lleno de familia, amiguitas. Y de pronto nos quedamos solos. Como en mi caso, ¿verdad? Que ya estamos solitos aquí nada más. Mi esposo y yo. Y pues, siempre se siente la soledad. Ya cuando la familia cada uno agarra su camino. Pero pues bueno, pues es parte de la vida, ¿verdad? Y tenemos que aprender también a seguir viviendo solitos. ¿Qué más vamos a hacer? Miren, aquí ya le voy a poner lo que ya vamos a molir. Lo que les dije, el orégano, las pimientas y el ajo. Ya se lo agregamos ahí. Esto huele rico, ¿eh? Si querían moler ustedes, como se da el olor. Huele rico, ¿eh? Y aquí le damos vuelta, es un ratito. Para que agarren las muñequitas. Todo ese sabor, ¿verdad? Está bien. Me voy a subir un poquito, lo hablamos, para que más rápido. Pues ahí está. Y aquí tengo ya el chile molido, ¿verdad? Que es el chile ancho, chile pasilla. No sé cómo lo conozcan ustedes en su lugar de origen. Un jitomate, un ajo, un pedazo de cebolla y dos chiles moritas. Es lo que hay aquí molido. Es lo que me voy a dejar ahí. Aquí está. Quedan bien ricas, ¿eh? Bien deliciosas. Y la sal, pues ya saben ustedes, ¿verdad? La sal, pues es al gusto de cada persona. Yo le voy a poner poquita. Pero ya ahí ustedes le van probando, ¿verdad? Y ya le prueban. Y si les falta más, le ponen. No se les voy a pasar de sal, como a veces me pasa a mí. Que le pongo sal y luego se me elude y le vuelvo a poner. Está bueno. Está muy sabroso. Salen medio picocito. Si a ustedes no les gusta mucho el picante, pues ya ven que el chile ancho lo desviene totalmente. Le saqué todas sus venas, sus semillas. Pero a los chiles morita no. Entonces le sacan los chiles, le sacan las semillitas también, igual limpian los chiles morita ya. O lo pueden sustituir, perdón, también por otro tipo de chile, ¿verdad? En lugar de chiles morita, pues el chile ancho y el chile de ese otro guajillo o cualquier otro tipo de chile. O sea, no pasa nada. Es bonito, combina los sabores. Porque sale muy rico. Entonces ahí lo voy a dejar. Ahí que esté hirviendo, ¿verdad? Un buen ratito. Y este ahorita los veo. Le voy a poner poquito arrocito blanco. Este arroz está nada más así. Cocido. Y aquí le voy a agregar las molletitas. Y así queda nuestro plato. Bien delicioso. Ahora hay que probar el plato, amiguitas, familia. A ver cómo nos quedó. ¿Verdad? Delicioso. Lo voy a probar con unas tortillas. De estas grandotas. Miren. Yo no las hago, ¿eh? Yo las compro. Pero están muy ricas. Son tortillas por un maíz. Vamos a ver. Mmm. Muy rico. Muy sabrosa, amiguitas. Las invito a que lo preparen. Salud. Picosito. Bueno, para mí está bien, ¿verdad? Porque a mí me gusta lo picoso. Pero si a ustedes no les gusta lo picoso. Pues aquí tiene los chiles morita. Pongan el chile ancho. Y sale igual de rico, ¿verdad? Pero así, ya está muy sabroso. Porque pues el chile morita es chile chipotle seco, ¿verdad? Según el tengo entendido yo. Y pues los invito a que compartan mis videos. A que le den su like a mí. Eso me anima mucho, ¿verdad? A seguir, a seguir adelante. Me motiva, vaya, digamos. Entonces les agradezco mucho a las personas que ya se inscribieron a mi canal. Y los que no, pues suscríbanse. Y pues aquí nos estaremos viendo. Primero Dios. Pronto. Hasta la vista. Y muchas gracias, amiguitos.